El despacho del abogado de inmigración, Carlos Valdés, tiene la solución a tus problemas. Búscalos en sus redes sociales como arrobaatornyvaldez. Bueno, también nos tomamos el atrevimiento de traer un reconocimiento especial por su trayectoria, aunque no es migrante, pero es muy querido por los migrantes, a mi querido Lupillo Rivera. Esta tarde le vamos a hacer entrega el reconocimiento. Perfecto, también, que es obviamente por tu trayectoria. Gracias, gracias. Y bueno, ojalá que pronto podamos entregarle, señor Chapo, que nos dé ese privilegio también. Gracias, gracias. Muchas felicidades, Lupillo, y gracias por la música. Gracias por no claudicar en medio de que es complicada la industria musical ya. No es como quién llega, sino quién se mantiene, y ustedes se han mantenido en la preferencia del público. Y bueno, a nombre de toda la comunidad migrante, muchas felicidades por su carrera. Gracias, gracias, gracias por el reconocimiento. Gracias a todo el orgullo, ahora sí, de Estados Unidos y de todo el mundo, que son los migrantes, que son los que vienen y trabajan y hacen un labor muy especial aquí en Estados Unidos. Y la verdad, pues me siento muy orgulloso de, aunque tenga yo el pasaporte, yo sigo ahí también. A veces me cruzo la línea así, a la brava nomás, para que no se nos olvide. Entonces, saludo a todos los migrantes, la verdad, son un orgullo aquí en Estados Unidos. Muchas gracias y muchas felicidades. Ahora sí, muchachos, continuamos.